Va a ser el día 29, 6 y media de la tarde, eso, y queremos que la gente concurra, por eso hacemos la invitación por el canal mayormente, para que vean todo lo que hay, memoria, lectura, los balances, todas esas cosas que son interesantes. Así que lo que yo pido, y pedimos toda la comisión, es que nos acompañen. En alguno que tenga un momentito de tiempo, se vaya a 6 y media, para que veamos todo, y todo lo que hemos hecho durante el año, lo que seguimos haciendo y todo eso. ¿Dónde se va a realizar la asamblea? En el hogar de Díaz, ahí en la Dalia, donde está el hogar de Díaz, en el comedor. Entre los puntos se destaca la renovación de autoridades también. Exactamente, también, todo así. Y ahora, ¿querés que digan los que estamos en comisión? Bueno, cuéntenos, seguramente van a continuar algunos de ellos. Algunos van a quedar. Bueno, estamos como vocal, Cristina López. Como secretaria, la Lili Sánchez. Ana Agorri, como tesorera, y la que hablan ahorita, como presidenta. Y a Estela Favod, como vocal también está. La comisión trabaja para ayudar a los hogares. Para ayudar al hogar de Díaz, para todos, para todos. Porque la jefa del hogar de Díaz es la señora Elisa Calderón. También buena persona, que en ocasiones nos acompaña en la comisión que hablamos. Ella es la que tiene que ver con todo lo que son los abuelos, el hogar, la administración del hogar. Pero la comisión somos nosotros. Trabajamos con, como siempre, con ferias, con... Hay cosas que cuestan centavos o pesos. Pero con todo eso vamos ayudando. Entonces, la asamblea el 29. El 29. A las 8 de la tarde. A las 8 y media.